¡Hola, señor Cooper! ¿Sabe qué día es hoy? ¿Cómo olvidarlo, Tars? El 40 aniversario del Grupo 3 de Mayrana del Aljarafe no es un día cualquiera. 40 años de existencia. Es una pequeña parte miserable para la vida del universo. ¡Ja, ja, 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 ja! Te enseñaré algo, Tars. ¿Qué pretendes, señor Cooper? Vamos a dirigirnos hacia ese agujero negro. Allí podremos ver lo que han significado estos 40 años. Cooper, si nos dirigimos a ese agujero negro, tenemos un 3% de posibilidades de sobrevivir. ¿Llevamos el cuadra piquetas? Por supuesto, está incorporado. ¡Pues asumamos el reto! Luiz Cla seine extranjera. Venlo después de ahí metamos el espacio. El espacio entretenitta se迫izando la primera vez. ¡Suscríbete y es uno del�로! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cooper, hemos perdido nuestra localización. Estamos totalmente a la deriva. Sé perfectamente dónde estamos, Tars. No te preocupes. Estamos en la singularidad del agujero negro, es decir, en los recuerdos del Grupo 3. Aquí podrás ver lo que ha significado todo esto. Algo parecido, compañero. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que sea el material, lo único en el cartel es apartar a la vecina. El rey es el campeón del sitio que nos planteó y un che ya lo va a hacer. Aquela, el que se me ha dado a conocer lo que nos va a jugar. Estamos en lo que va a ser una especie de reunión de pioneros, con antiguos pioneros. ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos pa' este! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos a hacer una recopilación de datos sobre casas, aventuras, empresas, sobre anécdotas que han pasado en el grupo y eso. ¡Vamos! 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 Que sepa el mundo que marchas hoy, con mucho que ver y vivir! ¡Vamos! Con cielos azules andando hoy, a un lugar así soñaba con ir. Que sepa el mundo que marcha estoy, que me gusta cada instante aquí Con el sol más brillante mis pasos doy, que se aporta la risa de mí Joder Tars, parece que lo de que Gavino se quemó con el agua de un infernillo era completamente cierto Aquí te das cuenta de lo que es verdad y es mentira Ja, 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 Gavino es un bajo Aquí me firme Aquí me firme ¡Gracias! 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 ¡Va, 1,2! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sacude la bolsa de tu algarabía y verás quizás... Para mí los Scouts es ese sentimiento que compartimos todos lo que hemos pasado por los grupos Scouts... ...no solo creo que de Sevilla, Andalucía, sino del mundo, que es el deseo de dejar el mundo siempre mejor de lo que nos hemos encontrado. Porque creemos en los valores en los que se nos educan. Porque hacemos amigos para toda la vida. Porque es un sentimiento único. Porque crecemos como personas. Porque somos ciudadanos adaptivos y queremos cambiar el mundo. Porque dejamos el mundo mejor de lo que nos lo encontramos. Y ser Scouts significa mejorar tanto como persona como mejorar la naturaleza y el medio ambiente. A mí llevar esta pañoleta en el cuello, para mí, significa que hay que ayudar a los demás y empezar a tener el patio. Para mí los Scouts significan formar parte de una gran familia en la que te ayude a mejorar en tu defensa. Gracias. 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 Parece que aquí termina nuestro viaje, Tars. Hemos podido ver toda la historia del grupo. Ahora, solo queda ver el presente. Querrás decir vivirlo, ¿no, Kup? Sí, claro. Pero después de todo esto, da algo de vértigo, ¿no crees, compañero? Tantos momentos, tanta memoria, tanto esfuerzo. Da miedo no dar el callo y no poder representar la enorme identidad que tiene este grupo. Creo que no lo estás entendiendo, Kup. La identidad de un grupo no es algo escrito. Es algo móvil, flexible, vivo. La identidad de un grupo la conforma el sentimiento de las personas de ese grupo. Eso es lo que nos mantiene siendo lo que somos. Que tenemos algo dentro. Que no sabemos bien qué es. Pero que todos los que estamos aquí tenemos en común. Incluso un robot es capaz de sentirlo. Ahora vivamos, Kup. Vivamos este presente con la patineta al cuello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!